Yo estoy trabajando, yo no estoy jugando. ¿Cuál es Ruillo? ¿La guía fue un propio? ¿La guía fue un propio? ¿Cuántas salas? ¿Qué lees que estamos grabando? Bueno, estamos en este streaming activado en la cuenta del Partido Socialista Unido de Venezuela, la cuenta del 4F, que es el periódico del partido, y también estamos desde las distintas cuentas de todos los estados de Venezuela conectados a este congreso mundial, contra el fascismo, el neofascismo, las expresiones similares. Por ahí caminando entre el congreso, me conseguí una persona que le han tumbado las cuentas a las veces que los gringos nos han sancionado a nosotros. La cantidad de veces que los gringos sancionan a Venezuela es la cantidad de veces que a Michel le han tumbado su cuenta de tricto. Entonces yo quería primero que nada darte la bienvenida, hermano. Un gusto. Un placer. Gracias por la invitación. Bueno, lo que me gustaría preguntarte de inicio, tienes poquito tiempo en Venezuela, ¿cuál es tu primera impresión? Y la verdad que exageran mucho desde los medios, cómo está Venezuela, un lugar peligroso, sin papel higiénico, sin comida, que salí te matan en la calle. O sea, yo ayer salí tipo 12 de la noche a caminar, no conozco bien los barrios, pero era un barrio muy bonito, todo pavimentado. Yo en mi ciudad tengo las calles rotas, cloacas que salen, gente que está hundida en la mierda. O sea, por lo poco que voy viendo, están mucho mejor que mi país. O sea, tampoco, uh, acá en Europa, pero están igual o mejor, un poquito mejor. La comida muy, muy rica. Veo las comunas. Ya comí carepa. Arepita chiquitita, huevo, frijol, me dijeron el desayuno. O sea, vengan a Venezuela a ver la realidad con su propio ojo. O sea, yo ayer salí, no me sentí inseguro, en ningún momento no le avisé a nadie, me fui. Caminé solo, había una fiesta en la esquina, una hammer me encontré, que les hizo viral el video, una hammer en Venezuela. Pero qué es lo que acá se están comiendo entre ustedes. O sea, básicamente eso, eh. En Argentina, el gobierno se la pasa hablando de Venezuela, Venezuela. Chicos, aguanten hambre, porque si no van a estar como Venezuela. Acá en Venezuela están comiendo mejor que allá, amigos libertarios, les digo, ¿no? O sea, hay McDonald's. Estaba barato acá la comida, algunas cosas. O sea, yo no puedo creer. Es como que estoy en... Esta es la verdad. Que sale de Venezuela afuera. ¿Qué es lo que dice? Pasa que nosotros, desde Argentina, todo el tiempo están asediando a Venezuela. O sea, que acá es una dictadura, que hay militares en la calle, o hay malandro, o sea, hay mucha hambre. O sea, imagínate, yo llegué al baño de mi... De donde estoy operado, hay dos rollos de papel higiénico. No uno, dos. No, risa. Porque en tu video que subiste anoche, dice, hablaste específicamente del papel higiénico. Pero, ¿qué dicen fuera? Que no hay papel higiénico. Que tienes que limpiarte con la mano. Que no sea... Ah, no, Venezuela ya lo ves que ni papel higiénico hay. O sea, pasa que se aprovechan de que la gente... O sea, Argentina cortó los vuelos a Venezuela. No podemos venir acá directamente. O sea, es complicado venir. Es como que lo demonizan mucho. Crean un hombre de paja que no se puede defender. Pero la realidad es totalmente distinta. Como les digo a todos, lo que está acá no es la realidad. La realidad es esto. O sea, vengan ustedes, carne y hueso y véanlo. Porque, literal, yo mucho tiempo también creí en las mentiras de las redes sociales. Yo fui una víctima de la desinformación. Por eso también hablo. Porque sé que a muchos jóvenes les va a pasar lo mismo. Van a crear un cuento que ni existe. Y después se van a chocar con la realidad. Y es doloroso. Es doloroso. Como me pasa acá. O sea, yo vengo acá y no puedo creer que... Que tienen tantas cosas. O sea... Y los productos que fabrican en los barrios. Chocolate, café, ropa. Claro, lo voy a subir a mis redes. O sea, mientras en Argentina están cerrando 10.000 pymes. Pampers y muchas multinacionales se van. Acá veo las concesionarias llenas, autos nuevos, las pymes que son las comunas. Básicamente que producen bienes y servicios. O sea, esto yo voy a mostrarlo a las comunas para que el pueblo argentino vea. Que no hay que cagarse de hambre para que en 40 años podamos comer. No tiene sentido. Si somos ricos en recursos naturales. O sea, los gringos, como él hablaba. Los gringos en igualdad de condiciones no compiten. ¿Por qué Carlos Espina? Cuando yo salgo a desmentir. Y a esta influencer de la ARMY y me cierran la cuenta. Porque mis videos se estaban haciendo virales. Todo se está yendo en contra. Entonces uno no puede hablar con la verdad. No puede haber un mensaje opositorio. Ellos quieren monopolio. Por eso estoy acá también. Porque la verdad nos hace libres. Y si pasa como en Argentina. Son esclavos de mentiras. Y hoy son esclavos. Literalmente están sumisos. No pueden ni comer. Se están endeudando para comer. Están vendiendo los ahorros para comer. Y bueno, te puedo preguntar. ¿Qué está pasando en Argentina? Porque así como a nosotros nos demonizan fuera de Venezuela. También hay como una especie de ropaje alrededor de Argentina. Que no muestra eso que tú nos estás contando. No, no. Los que vemos a influencers como tú. Como Michelle. Como otro grupo de argentinos que hacen un esfuerzo importante por comunicar lo que sucede. Lo hacemos. Pero como un denominador. Lo que consumen son los medios tradicionales. Bien sea por el mundo digital o por la comunicación tradicional. Televisión, radio, prensa. Y eso no es lo que uno ve en los medios. ¿Qué está pasando en Argentina? En Argentina primero es la mentira. Descarada al pueblo. Porque ya como ganaron, no le importa qué piensa el pueblo. O sea, hace unos días antes que yo venga acá, salieron a romperle los huesos a los jubilados que no pueden comer. Porque mirá, en Argentina subieron las tarifas mil por ciento. Búsquenlo. Mil por ciento. Yo pagaba de gas cuatro mil pesos. Que sea el equivalente a cuatro dólares. Ganó mi ley que dijo que iba a bajar todos los precios. Estoy pagando cuarenta dólares de gas ahora. O sea, pagaba un alquiler, doscientos ochenta y cinco dólares, la vivienda. Ahora está más de mil. Pero todos ganamos lo mismo. O sea, el gas subió, la luz subió, el alquiler subió, tu sueldo. No, no, a mí le dicen, no, eso no, no puede subir. O sea, desde el Estado, libera los costos del trabajador, pero congela el salario. Y ante el mundo, él se vende como un héroe. Estoy derrotando el déficit fiscal. Seis por ciento de inflación en un mes. Esto es la panacea. Y lo está cagando de hambre a su pueblo, pero a él y a la ultraderecha lo que le importa es promocionar esta mentira en los demás países. Por eso yo le digo, gente, no caigan en el error de la ultraderecha. Vengan a Argentina a vivirlo, porque así, como mienten de Venezuela, también mienten de mi país. Y en mi cara yo veo gente de otro lado alabando que, mira, los trabajadores están ganando en dólares. Porque literal, mi ley dice, en mi cara, los salarios están volando en dólares. La jubilación está volando en dólares. Lo único que huele en dólares es el combustible. Antes, en el año pasado, hace ocho meses, con un dólar cargaba cinco litros de nafta. Ahora con un dólar no cargas ni un litro. O sea, el dólar está congelado a propósito, porque ahora en dólares todo cuesta más. La luz está mil por ciento más cara en dólares. Y ahora los argentinos están vendiendo sus ahorros. Y el campo que es productor de dólares, lo tienen si lo bolsa. La clase media está poniendo los dólares. Los supermercados ahora aceptan dólares para que vos lleves la comida. Comida carísima en dólares. Por eso mienten de Argentina para bien. Porque veo gente de Colombia que me dice, yo pensé que la Argentina era un paraíso y no sé qué más. Si uno ve el PBI, el crecimiento internacional, caímos un 4%. Venezuela creció un 4%. Y yo veo que están construyendo. Acá obviamente tienen sus problemas todos, pero van para arriba. En Argentina vamos para abajo, pero es bueno. Nos cagamos de hambre, pero es bueno. Es por el patriotismo. O sea, hay que ver la realidad. Y por eso yo le invito a que con la manito que está ahí, también usen los celulares, los trabajadores. Vos como trabajador, mostrá tu realidad acá en Venezuela. Vos también como trabajador en Argentina, mostrá, mirá la factura de luz. Es la única que queda, que usemos las redes sociales para mostrar la verdad. Porque hoy en día ellos la manejan todo. Y uno solo no puede, por más que tenga 30 millones, te hacen tic. Fuera. Fuera. Bueno, ya para cerrar este... Ya se nos viene en la plenaria. Sí, justo no podía almorzar. Así que hicimos el programa acá. Tuvimos suerte porque no le dieron almuerzo. Suerte para nosotros, pero está pasando hambre el pobre. Ahí ya media hora. Bien, si está en Venezuela le está pasando hambre. Qué problema. Esto es culpa del régimen. Mira, ¿qué te parece este congreso? ¿Crees que es pertinente un congreso en contra del fascismo? Todo lo que escuché que hablaron los disertantes real. O sea, ellos manejan los algoritmos. Porque si ustedes ven, todos los dueños de los algoritmos. Google, sionista. Facebook, sionista. TikTok es financiado por SoftBank. Búsquenlo SoftBank. Uno que puso de director a uno de la mozada. Sionista. Financiado por los sionistas. Todas las redes sociales. Sionista. Google es Google, YouTube. Facebook es Facebook, Instagram. Entonces uno saca un mensaje disidente en contra de estos monopolios económicos y te bajan. Por eso también hay que crear una alternativa, ¿no? Una red social que sea del pueblo y para desarrollarnos como humanidad, como pueblo. Porque ellos buscan que vos te enganches, que pelees. Buscan reclutarte para que estés pegado. Te llenan de mentiras. Y muchos jóvenes están sufriendo adicción a las redes hoy. Esto es como una ludopatía. Viste el casino que hay y va, bueno, como el celular es, papá, papá. Es como una palanca de casino. Es que uno de los fundadores de Facebook, que sale de Facebook, como en el 2018, explicó que el algoritmo lo diseñaron para que te generara una descarga de dopamine en el cerebro. ¿Como un casino? Como un casino. Y que cada vez que tú hagas un, te muevas por un contenido, o recibas un me gusta, o des un me gusta, se da una descarga de dopamine en el cerebro. O sea, que la cosa no es tan inocente. La cosa está desde el desarrollo del algoritmo, está planteado para construir esa sociedad que tú estás denunciando. Una adicción. O sea, si uno ve históricamente, las drogas, ¿para qué servían? Para tenerlo de esclavo a mujeres. En la prostitución, por ejemplo, le hacían adicta al opio. Y, bueno, ahí las humillaban y por drogas se entregaban. El algoritmo te está haciendo adicto y te están manejando con esto. Hoy vemos que yo apenas llegué a Venezuela, ahí lo publiqué en mi Instagram, me apareció un video con 20.000 likes, diciendo estamos reclutando venezolanos de la libertad, no sé qué más, para hacer actos armados, terroristas. O sea, yo salgo de mentir una fake news, me bajan la cuenta. Esta gente que promociona el terrorismo explícitamente, le dan un alcance millonario. Que lo ha hecho, además, y que ha generado víctimas. Es que ya en Estados Unidos hay gente armada que va por la fake news y se metió un restaurante de pizza, el Pizza Gate. O sea, ya funciona. Por eso hay que buscar un algoritmo donde las personas reales estemos. Hoy son muchos bots, inteligencia artificial pueden crear imágenes, videos. O sea, qué es real y qué no. En las redes las mentiras se propagan, lamentablemente. Para que coman, mensaje al pueblo de Venezuela y agradecido por que esté aquí. Al pueblo de Venezuela le digo, no se dejen llenar la mente con mentiras. Porque, como les pasó al pueblo argentino, yo soy uno que viene del futuro. Donde el país eligió creer en la Corina Machado de Argentina. Porque los dos están con Israel, los dos son libre mercado. Te llenaron la cabeza para vaciarte los bolsillos. Y hasta para robarse los niños. Porque queremos que aparezca LOAN y todos los niños que están desapareciendo. Hoy la red de trata se ha perpetuado en Argentina. Quieren legalizar la venta de niños. En medio de todos los chicos desaparecidos, 3 millones de dólares paga la mafia. Son todos billonarios, degenerados, que están todo el día al ocio. Ya no saben cómo complacer sus necesidades. Por eso, no caigan en la trampa, no se regalen, no se entreguen. Vengan a Argentina y vean cómo golpean jubilados, cómo los enfermos con cáncer, que son vecinos míos, pierden la vida. Porque no hay plata para eso. No hay plata para combatir la trata. No hay plata para darle de comer a un abuelo. Hay plata para los billonarios, que se llevan millones. Perdimos el agua, el petróleo, el gas, todo. Por eso, pueblo de Venezuela, busquen la verdad, que la verdad los va a hacer libres. Hago un compromiso público, Michi, con esta sentencia. La verdad nos hará libres. Y yo me comprometo a llevarte a una comuna. Hay que una comuna. Me comprometo a llevarte a una comuna públicamente aquí. Me llevo, Michi, a una comuna, para que conozca una comuna aquí en Caracas. Buenísimo. Y disfrute de las experiencias de la Revolución Bolivariana. Michi, vos, síganlo en TikTok y en todas las redes sociales. Y continuamos aquí desde el Congreso contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares. Gracias. Gracias. Excelente. Un placer, hermano. Gracias, muchas gracias. Un gusto. Si querés, anoten mi contacto.